¡Hola a todos! ¿Qué tal vosotros? ¡Dios de enero! 2022. ¿Mercado en euforia? Bueno, vamos con el informe semanal del día 2 de enero de 2022. Primer informe semanal del año. Y también va a ser un poco un informe semanal donde vamos a repasar un poco lo que ha sucedido en todo este final de año y, bueno, en todo este año en general. Que la verdad que ha sido bastante confuso, bastante un poco, bueno, para arriba, para abajo. Hemos tenido un periodo, como sabéis, de mucha liquidez. Hemos tenido un año negativo. Además, el primer año en visionarios que, la verdad, ha sido un año en que la cartera modelo ha sido negativa. Y, bueno, no nos preocupa en el sentido que al final sabemos que siempre estamos haciendo las cosas bien. Estamos entrando en los valores cuando hay que entrar, estamos saliendo cuando hay que salir, estamos haciendo que el stop salte cuando hay que hacerlos. Es decir, siguiendo la estrategia. Y sabemos que, a la larga, la estrategia acaba funcionando. Obviamente, cuando llevas invirtiendo muchos años, pues siempre puedes tener, digamos, altibajos. Y lo importante aquí es no perder la camisa, saber un poco lo que uno está haciendo. Y, bueno, pues en cuanto al mercado otra vez, está otra vez bien, tener el capital y tener también la confianza para saber cuándo apretar el gatillo y volver a recuperar todo eso que se ha podido perder. Y, obviamente, ya también empezar a estar en positivo. Así que, bueno, un año que nos ha dado seguramente muchas lecciones para estar un poco, por ejemplo, diversificado en otras estrategias. No solo la de visionarios clásicos, sino también, por ejemplo, la de visionarios de largo plazo, que lo ha hecho bastante bien. Esa cartera sí que ha hecho bien. Y haremos, obviamente, los backtesting de cada una de las estrategias para un poco comparar cómo ha ido cada una. Y, bueno, comentar que este año tenemos un poquito de señales mixtas. Vemos, por ejemplo, el Nasdaq, lo que ha hecho. Yo estoy viendo que podemos empezar a entrar en euforia. Esa fue la que veníamos comentando, similar un poco a la que se produjo en la Bruja Mutocom. Fijaos, ahora tenemos un escenario similar. Podríamos decir que se ha alargado un poquito este canal artista porque no termina, digamos, de romper en ese patrón de euforia que sí que, por ejemplo, se produjo a finales de 99 y que acabó con la burbuja en marzo de 2000. Así que podría ocurrir un escenario similar en la bolsa porque vemos que hay muchos valores que están muy bien como los grandes nombres como Apple. La verdad que lo está haciendo prácticamente igual que el Nasdaq. Tenemos Google que lo está haciendo también bastante bien. Amazon que lleva consolidando un montón de tiempo y que la verdad que también tiene muchas ganas, parece ser, de subir. Facebook también un poco en esa línea. La verdad que el año pasado había consolidado, este año no ha hecho mucho, pero también está muy, muy cerquita de máximos y puede en cualquier momento volver, digamos, a esos máximos. Envidia también un poco, fijaos, todo este, estaba enseñando los mensuales, todo este movimiento que hemos tenido tan significativo durante prácticamente todo el año y acaba en pullback, pero también muy cerquita. O sea, tenemos muchos de estos valores que están muy cerquita en un máximo histórico o, digamos, con ese descanso hecho para cautapultarse nuevamente a máximo, ¿no? Sobre todo porque son valores que estaba además revisando antes de empezar el informe, que muchos de ellos han subido un 60%, un 50% en lo que va de año y otros han hecho, pues, Amazon ha hecho un 2 y pico, un 3 y pico y se nota, por ejemplo, que ese descanso, que obviamente ha sido muy bien, está bien merecido, va a dar, digamos, seguramente mucho impulso en este año, ¿no? Porque, pues eso, todo ese, como siempre comento, todo ese valor que se ha seguido creando como empresa, los trabajadores han seguido trabajando, los directivos han seguido haciendo cosas nuevas porque la empresa crezca, pero no se ha trasladado necesariamente al valor de la acción y eso, obviamente, es como un muelle que se va comprimiendo, se va acumulando todo ese valor y de repente tiene que descontarse y es cuando se dispara, ¿no? Entonces, bueno, seguramente, por ejemplo, como decía con Facebook, que ha estado también consoleando un montón, también todo ese valor se va a ver, digamos, trasladado al mercado de forma, digamos, explosiva cuando toque y sabemos un poco que es así como funciona el mercado, ¿no? Por tanto, podemos ver esa rotación, digamos, de esos valores como Apple, Google, Tesla, etcétera, que no lo han hecho muy bien durante el año y que ahora se puede, digamos, sustituir, ¿no? Por esos otros valores que han estado consoleando, que son grandes y que también van a tirar muy fuerte del carro, ¿no? Entonces, bueno, seguramente que Amazon, Facebook sean de los grandes protagonistas de 2022. Y, bueno, comentaba Tesla, por ejemplo, que creo que también lo puede hacer muy bien. Además, tenemos todo el sector, como ya dije en el informe, en el, perdón, en el directo pasado, que tenemos un poco todos los, todas estas grandes empresas del tema de coches eléctricos con unos setups, con unas configuraciones muy, muy buenas, muy, 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 muy bonitas de cara a este año porque han estado consoleando muy bien y, pues, se nota que quieren, ¿no? También volver a tirar. Tenemos Lucid, Elcid, digamos, muy, muy cerquita de Máximo. O sea, digo cerquita, aunque obviamente a nivel de números es lejos, pero cerca en el sentido que buen patrón enseguida estas empresas se mueven muchísimo. Fijaos los semanales que pueden llegar a hacer de 50%, 13%, 25%. O sea, las subidas y bajadas, obviamente hay que tener en cuenta que estamos hablando de empresas volátiles. Por tanto, enseguida las podemos ver fácilmente en Máximo Histórico. Por tanto, se nota, ¿no? Que hay interés, se nota que hay volatilidad, se nota que hay movimiento, que hay actividad. Y eso siempre es, digamos, un indicador de que por lo menos la empresa está inquieta y quiere hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, creo que seguramente para 2022 tengamos esas empresas que puedan también tirar de carro. Esa industria que yo creo que lo puede hacer muy, muy bien. También hay que ver, por ejemplo, SGH, que sí que muchos de los visionarios están en ella, cómo ha cerrado de bien este pedazo de semana que ha tenido o estas últimas semanas. Obviamente no hay mucho volumen porque ha habido muy poca actividad, muy poco trading en estos últimos días, en estas últimas semanas por tema de Navidad y fiestas y demás. Pero lo que hay que destacar es lo bien que lo ha hecho. La verdad que está consoleando muy, muy bien. Además, el martes, después de que cierre el mercado, tenemos resultados. Así que a ver cómo salen. Y, por ejemplo, otro de los valores que también este año lo ha hecho muy, muy bien. Se ha llevado una rentabilidad muy, muy interesante. Y seguramente que para el año que viene, o bueno, perdón, este año ya, en 2022, lo puede hacer también muy bien. También ese WCH también, otro de los valores que ha cerrado muy, muy bien el año. Bueno, la verdad que subiendo y con esta consolidación así, en plan bandera altista, con muy, muy poquito volumen. Obviamente hay que tener en cuenta que estamos, como digo, en el periodo en que estamos y no va a haber mucha actividad. Pero lo bueno es que vemos esa clase de movimientos y vemos esa clase de, digamos, comportamientos que indican que no hay mucho tampoco interés vendedor. La empresa está arriba, en máximos históricos podría ser una buena toma de beneficios, pero no se está produciendo, digamos, se está más bien consolidando y aceptando ese nuevo precio, igual que hemos visto en SGH y demás. Por tanto, eso es positivo y indica que seguramente para, por lo menos, los primeros 3-6 meses del año van a ser buenos para también los semiconductores, como acabamos viendo todos estos últimos vídeos que hemos hecho, un poco resaltando la fuerza relativa de esta industria. Entonces, bueno, seguramente que también sean otros de los valores que ayuden un poco o se beneficien. Si empezamos a entrar en esa euforia que veníamos comentando, que tiene que acabar pasando porque además tenemos también la inflación que está empezando a notarse más. Obviamente nosotros llevamos un montón de tiempo hablando sobre ello, pero porque los niveles de impresión de dinero son brutales, pero ya como que se está empezando a ver en el público, digamos, en el día a día, en la gente de a pie y eso obviamente se va a empezar a trasladar también en el mercado y va a hacer que sea un componente más aún para esa euforia que vamos buscando. Al final, lo que va a hacer la gente es que se vuelque en el mercado y demás y tengamos ese melt-up y, bueno, ese, como digo, es uno de los escenarios que estoy valorando, que tengamos ese melt-up y que empiece a subir todo muchísimo para un poco huir o refugiarse ante esa posible inflación que, como digo, cada vez va siendo más presente. Ya está ahí, pero cada vez la gente va siendo más consciente. Entonces, obviamente, el mercado, sabéis que es psicología de masas, la gente va empezando a llegar, a veces, obviamente, tarde, algunos mucho más antes, otros más tarde y es en el movimiento final cuando se produce esa euforia porque es cuando todo el mundo quiere entrar por la misma puerta y, obviamente, solo podemos entrar uno por uno, ¿no? Entonces, ahí es cuando se produce ese periodo de euforia y es cuando vemos esa subida fuerte. Así que, bueno, este, como digo, es uno de los escenarios visto un poco lo que está haciendo el Nasdaq, visto un poco lo que está haciendo las grandes empresas, pero también tenemos otro escenario como el de esas empresas que han hecho, que son grandes empresas que han hecho ese pullback y que, pues, obviamente, ahora están más bien tocadas, ¿no? Bueno, tenemos PayPal, tenemos SE, tenemos SQ, bueno, todo este tipo de valores que no termina de levantar cabeza, Alibaba y que, obviamente, se han visto bastante afectados. Entonces, ¿cuál es el otro escenario que puede suceder? Que, bueno, creo que no va a ser así, pero, bueno, que podríamos tener es que, pues, hagamos una especie de recuperación, un poco de, un ánimo, ¿no? Como digo, de impulsado por ese nuevo año, ese, digamos, aire fresco que puede venir ahora porque seguramente que, además, por toda la gente que ha hablado, el año 2021 ha sido un poco duro, ¿no? Para el tema del trading porque no ha habido ese movimiento. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues, que la gente empiece animada con ese principio de año, empiecen otra vez a haber recuperaciones, comprando precisamente esas empresas que, precisamente, pueden ser muy buenas y que han, digamos, sufrido un poco una corrección y, tras esta subida, pues, bueno, se empieza a animar un poquito la gente pero nos encontremos con esta clase de medias que, obviamente, van a ser también un poco de resistencia y, obviamente, empecemos a hacer nuevos mínimos, ¿no? En el caso, como digo, de ese E, podemos tener, obviamente, una corrección y, de repente, otra vez, y ahí es cuando, realmente, podríamos decir que se inicia una tendencia bajista, ¿no? En el mercado, en los líderes se va a ver, se está viendo ya, pero puede ser que se confirme, ¿no? En esos líderes, como digo, y que, obviamente, empresas como las Apple, las Facebook y demás, incluso los índices, acaben también, digamos, adoptando esta clase de movimientos más de corrección y empezando otra vez a el mercado a realmente hacer una corrección importante, ¿no? Porque podemos decir que en Nasdaq, como decía, podemos entrar en esa euforia y acabar, digamos, por todo el alto y después meternos una corrección fuerte como la que vimos aquí o podemos simplemente, pues oye, hacer un máximo nuevo y que el mercado no aguante y empezar esa corrección ya, ¿no? Porque también el mercado ya está bastante extendido, ya hemos visto como fondos como Andercati Woods este año han pedido bastante rentabilidad, los índices parece ser que están ahí aguantando y seguramente impulsados por las grandes, pero eso tampoco es el mercado real, no es la realidad de todo lo que va sucediendo, la realidad es que estamos en mucha inflación, la realidad es que estamos con impresión de dinero muy muy grande y como no ha habido total actividad en la economía no ha habido mucha velocidad en el dinero, en la circulación del dinero y es por eso que no se ha producido la inflación, es decir, la inflación no es que la masa monetaria se expande como ha sucedido que es decir que empiezan a imprimir y imprimir y imprimir y ya automáticamente tiene que haber inflación, no, porque se imprimió mucho dinero como vimos con el tema del COVID y demás pero claro la gente estaba en su casa es decir tengo mucho dinero pero no lo puedo gastar entonces claro por mucho que haya mucho dinero en el sistema si no lo estoy gastando la inflación no se va a producir automáticamente cuando se empieza a producir cuando la gente empieza a gastar cuando la gente empieza a tener otra vez actividad normal empieza a gastar empieza a gastar empieza a gastar y va viendo como su dinero cada vez vale menos entonces tiene esa urgencia por gastar entonces cada vez quiere gastar más rápido y llega un momento que se produce esa inflación de precios que luego empieza a producir superinflación y luego hiperinflación etcétera etcétera pero bueno vamos a ver porque hay varios escenarios que se pueden producir también es verdad que la cura para la inflación o para los altos precios es precisamente los altos precios es decir cuanto más altos son los precios menos la gente quiere también comprarlos porque dice oye pues ya me cuesta mucho no sé unas zapatillas o me cuesta mucho ropa pues dejo de comprar esa clase de artículos o un coche dejo de comprar esos artículos me voy a quedar con lo básico porque tengo que comer tengo que pagar la gasolina y todo ese tipo de cosas que también se han inflado son más prioritarias que otras cosas accesorias por tanto pues también con esas inflaciones también pueden venir periodos de deflaciones en las cuales los precios bajan pero precisamente eso es justamente lo que sucede antes de haber otra vez una hiperinflación así que bueno hay muchas digamos incógnitas en esta fórmula no sabemos cómo se va a desarrollar todo pero bueno como siempre digo lo que quería era exponer un poquito todos los escenarios que podemos tener y con esta información decir oye pues no tenemos claro como si bien otros años hemos tenido súper claro que el mercado iba a seguir subiendo en estos momentos tenemos que decir oye un poco lo que hay tenemos obviamente muy buenos setups en algunos casos otros setups no pintan tan bien pero esos setups se pueden cambiar los que pintan bien pueden cambiar y empezar a pintar mal es decir tenemos un poquito un mix de todo lo que lo que va sucediendo y de todo lo que puede suceder por tanto no podemos decir a ciencia cierta va a suceder esto o lo otro tenemos un poco esos escenarios barajando y obviamente tendremos que dejar que el tiempo pase para saber un poco semana tras semana directo tras directo informe tras informe qué es lo que va sucediendo y por dónde podemos tirar o por dónde digamos en el mercado nos va dando señales así que bueno de momento eso es un poco lo que queremos comentar obviamente seguramente empresas como SGH lo están haciendo bien empresas como LI tienen buenos setups todo este tipo de empresas creo que aunque tengamos un mercado un poco complicado lo pueden hacer bien sector de semiconductores sector de coches eléctricos porque son industrias que seguramente para toda esta innovación tecnológica pues se van a ver son necesarias y se van a ver digamos beneficiadas por así decirlo así que bueno seguramente que sean de las empresas buenas para este año junto con obviamente las empresas como Amazon que también creo que por mucho que tengamos una crisis empresas tan sanas y tan consolidadas como Amazon pues siempre lo pueden hacer bien sobre todo porque muchas de estas empresas por mucho que están y que son muy importantes que están digamos tirando mucho del carro y demás pueden parecer que da vértigo porque están muy altas son empresas que realmente sí están facturando mucho tienen muchos beneficios están muy consolidadas y obviamente pues no van a afectarle tanto como otras empresas que están mucho más tocadas y están a lo mejor un poco cogidas con pinzas ¿no? así que bueno obviamente habrá que ver como digo todo cómo se va desarrollando pero bueno seguramente que para entender un poquito la situación este informe pues al menos nos ha hecho ver un poco por dónde van los tiros por dónde pueden ir los tiros mejor dicho en este 2022 así que bueno espero que hayas aprendido mucho que te haya gustado este informe semanal y que como siempre si tienes alguna pregunta o duda puedes hacerla abajo en la sección de comentarios dale a me gusta suscríbete en el canal de visionarios para estar atento a todos los directos a todos los informes que vayamos subiendo y todos los vídeos que vayamos subiendo clips y demás y también si eres nuevo por aquí bueno darte la bienvenida y decirte que entres en visionariosbolsa.com y registrándote gratis recibirás los cuatro primeros vídeos en tu correo electrónico de el curso Visionarios Bolsa el curso online donde enseño a entender la bolsa donde enseño a ganar dinero consistentemente operando el mercado americano así que bueno nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!